Realmente hay cosas que se deben de continuar haciendo, otras que no. Lamentablemente la posita ha estado cerrada, pero creo que es un buen servicio de darle a la ciudadanía este tipo de rehabilitación, sobre todo para nuestras personas con capacidades especiales. En eso estamos, lamentablemente aún no hay todo el presupuesto como para rehabilitar, en este caso, todas las maquinarias. Estamos pidiendo un informe de dónde están las maquinarias, los equipos que se necesitan en la posita, y esperemos ya el próximo año contar con un recurso para poder contratar a personas especializadas para que puedan reaperturar hasta tanto. Vamos a hacer las limpiezas del caso, y ya vamos a ir poniendo nuestra planificación para que eso, en lo más corto tiempo, pueda ya estar disponible para el servicio de la comunidad. ¿Es una decisión de la administración reaperturarla? Por supuesto, es una decisión de la administración. Recordémonos que nosotros queremos, estamos con el proyecto de centro de desarrollo comunitario para la atención de niños, de jóvenes, de personas con capacidades especiales, de adultos. Entonces, es un servicio que no tiene el Cantón y que necesita tenerlo.